SINALOA 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 Estado ubicado al norte de la república mexicana Cura de las grandes bandas y semillero de grandes intérpretes Los Mochis Los Mochis Los Mochis Es la tierra que lo vio nacer Y consolidarse como uno de los intérpretes más destacados Cantando con cariño a toda su gente Él está aquí Me volviste loquito Me hacías muy feliz Todo pasó de pronto Yo nunca lo planeé Esto que ahora siento Nunca lo imaginé Me dicen el barbacoa Ninguna boda me pierdo Me dicen el barbacoa Ninguna boda me pierdo Aunque yo no soy invitado Ahí me miran divirtiendo Aunque yo no soy invitado Ahí me miran divirtiendo Me dicen el almorranas En todas las colas ando Con su voz que lo caracteriza Y un estilo inigualable El Guasave Con su nuevo disco 2014 Es una persona recta Que trabaja muy derecho Un maestro buen director El modo que tengo me ha llevado lejos La inteligencia, lealtad y respeto Un zancuditas traigo de amuleto Pestejo en privado cuando ando contento Sufrí al inicio seguido me acuerdo Señoras y señores Cantando con cariño para todos ustedes Freddy Márquez Es el Guasave Hombre es al rito de guerra Como lo fue en el pasado Somos revolucionarios Asesinos de alto grado Por defender el terreno Andamos acelerados El Guasave El Guasave Hoy terminas conmigo Te alejas ya de mi Tanto tiempo contigo Y hoy me dejas así Aquí queda frente a tu cuerpo Para dar satisfacción a tu gusto Por la música actual Y su nueva producción discográfica 2014 Ha regresado a sus tierras Después de su gira por Michoacán Guerrero, Oaxaca Y todo el sur Y su yegua preferida Cinex le apodan bien Le ganó al ciego y al yo-yo Freddy Márquez Todos le desean don Guayo Muy querido por su gente Manejaba troques grandes Desde que era adolescente Freddy Márquez El Guasave Totalmente en vivo El Guasave El Guasave